¡Adiós! De todos los repases que tengo a diario Y estos son los efectos secundarios De todas las drogas que ven tiña a diario Mandíbulas batientes, en caras sonrientes Ojos como pocos me dicen que estoy loco Mandíbulas batientes, en caras sonrientes Ojos como pocos me dicen que estoy loco Cerebros destruidos por las drogas y el alcohol No nos queda neuronal, ya estamos de bajón Cerebros destruidos por las drogas y el alcohol No nos queda neuronal, ya estamos de bajón Y estos son los efectos secundarios De todas las drogas que ven tiña a diario Y estos son los efectos secundarios De todos los repases que tengo a diario De todas las drogas que ven tiña a diario